El martes 10 de febrero la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal tenía que presentar un dictamen con respecto a los cuatro recursos de revocatoria que presentaron funcionarios sobre la nueva escala, salarial. Esta comisión la integran María Esther Madriz, quien ya no forma parte porque renunció, quedando Roy Mora y Wilber Ureña. Sin embargo, ambos no llegaron a ningún acuerdo. Al parecer Ureña iba a presentar uno, pero al final eso generó una discusión. Hoy dice que él no trae nada, por lo tanto, entonces presentamos el que usted trae y luego veremos qué pasa. El regidor Ureña indicó que el tema es delicado y que no se pudieron reunir el día que correspondía. Las reuniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos son los miércoles, a las 6 de la tarde. El pasado miércoles yo me presenté a la Secretaría del Consejo Municipal, como corresponde, esperé el tiempo prudencial y don Roy no se presentó. Entonces, asumo que yo, como ustedes notarán, el único responsable de la Comisión de Asuntos Jurídicos es el servidor y los demás. Yo fuimos, inclusive, hasta el auditor a hacerle todas las consultas con respecto a este tema. Y duramos casi una hora conversando todo esto para buscar los mecanismos legales para darle una solución a esta y no incurrir en ilegalidades. Por lo tanto, los dos estuvimos peloteando el tema. Al final, los regidores acordaron elevar al asunto al Tribunal Contencioso Administrativo, instancia que dará el criterio al respecto.